Refracción. La refracción es el fenómeno que ocurre cuando la velocidad de propagación de una onda, como la luz, cambia al pasar de un medio a otro, lo que resulta en un cambio de dirección de la onda. Este cambio de dirección se debe a un cambio en la velocidad de la onda, que ocurre debido a la diferente densidad de los medios. La refracción es responsable de efectos como la desviación de la luz en un prisma y la formación de imágenes en lentes y sistemas ópticos. Gracias. 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 Gracias.